Hola chicos, soy Pilar. Tengo 8 años. Vivo en Gandía en la comunidad valenciana en España. Hoy os traigo al Teatro Cerrado. Es uno de los centros culturales de Gandía. Muestra todo tipo de sus espectáculos. Teatro, danza, ópera y también película. Está situado en el Paseo de las Germanías. Me encanta la ópera. Cuando la tienen programada, vengo aquí a verlo. Se construyó en 1921 y está dedicado al músico valenciano José Serrano. Vamos a ver lo que muestra. Éxodo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. En realidad, vengo aquí a menudo porque hay una cafetería en el vestíbulo que siempre me he realizado favorito. El camarero ya sabe que es mi favorito. Eso es todo por hoy, chicos. Gritos, fotos y vídeos. Adiós. 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 Adiós.